El abogado del diablo le exige su sonrisa galáctica Tiene una situación con la viuda de Christopher Walker Mientras la clase de los espinos en la estación de deportes El abogado del diablo le exige su sonrisa galáctica Suena la radio enferma, los chimps se juegan al poder La juventud se quema y los que creen se dirigen al norte Hay una chica nueva en la ciudad Hija de la escuela, no confía en la lucha Mi cuerpo a tierra, lucidas, te amo para la nevera Necesita nada más Pero puedo volver, los chimps se organizan en bloque Puedes pasar tu vida con gente que nunca conoces El sindicato viene en tus sueños con la viuda de Christopher Walker Y el abogado del diablo Y el abogado del diablo Y el abogado del diablo Villa de cuarenta ganas Y arena te llenará Vuelve pa' que la luz miras Sangre para las banderas No necesitarás No necesitarlo para escapar No necesitará la cabeza afuera Sin castilla pero tienes que ir a trabajar Y solo esperas coincidir en actitud A la hora de la verdad A la hora de la verdad No necesitarás 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 No necesitarás